Música Pero, pero buenas noches Mariloche Que programa de colección vamos a tener hoy eh Pero claro que si, ponga, ponga, ponga a grabar su video grabadora Porque hoy vamos a tener la presencia de mi amiga, una señora de la televisión Eh, Cristina Morán, una pionera de, de, de esto que es la televisión Una pionera luego de mí, por supuesto Desde Sierra Leona, Teresita Carrington, nuestra notera por el mundo Nos va a visitar y nos va a contar qué es lo que está pasando por el mundo Eh, es un programa realmente para tenerlo guardadito y registradito en casa Por supuesto, bueno, hoy, este, nos vamos a ver Yo María Inés Obaldiano me llama todo el tiempo por teléfono a contarme Cómo hago para estar tan divina Bueno, te estoy contando a ti y a todos que me preguntan cómo estoy Les cuento cómo estoy hoy Por favor, señor director Vamos a ver quién me peinó y quién me maquilló Michelle para Cindy López Coaffer Michelle, pues, mira, mira tú Y el taller que tengo puesto es de... Fabio Serpa Fabio Serpa Póncheme, señor director, los zapatitos increíbles, mire, 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 qué zapato Ricky Trasca Ricky Trasca Y las medias, por supuesto, son de... Rosadas Rosadas, porque aunque una haya tenido el beneficio de haber nacido bella Hay que ayudarlo, por supuesto, cómo no Vamos, acompáñenme al escritorio, al escritorio a ver qué es lo que está pasando Ay, mirá, mirá la gente de producción Cómo son, cómo son pisuelos Me ponen el asiento más adelante para que una se caiga Pero una tiene tantos años en televisión que nada Una se maneja Bueno, en el portarretratos de hoy tenemos a Su Majestad la Señora, la Reina Sofía Por supuesto, en esta foto nos la sacamos juntas un día que estábamos en Gijona Vísperas de año nuevo, vísperas de año nuevo comiendo unos turrones Porque mire si será, Sofía y yo somos unas golosas, unas golosas increíbles Ella se partió una abuelita, yo le pasé el número de mi dentista Son cosas que no hay que contar, no importa Sofía, en cualquier momento nos mandamos una turroñada increíble Me encanta Vení para allá, Delfina, por favor ¿Cómo estás, Delfina? Muy bien Bien, bien, contenta Bueno, hoy me vistió por delante, por detrás, al centro, al fondo y adentro El trío Los Panchos Ajá, muy, muy, este, muy escueta esta soy, eh Ahí están, ¿por qué tanto bueno? A ver, contame, porque ella, como ya saben, me maneja la vida, la vida web Este, qué es lo que está pasando hoy con mi vida cibernética Que yo les agradezco tanto, eh Todo el amor que me promulgan Ya te cuento, ya te cuento Sí Espera un momentito, que estoy llegando Porque una es moderna, pero no es veloz No es veloz No No ¿Qué pasa? Es el YouTube Es el Facebook que me pone loca Yo no tengo ni idea Loca de atar Loca de atar ¿Cuántos amigos nuevos tengo? Bueno, te cuento Eh, tenés 3.267 seguidores ¿Seguidores? Y dos mensajes nuevos Nada más que dos Qué increíble ¿En toda la semana? Sí El primero es de Julita ¿De Julita? Sí, dice que te espera en la quinta mañana sábado para comer unos scones con Mercedes Ay, siempre lo mismo, la verdad Y el siguiente es de Tony Danza, de La Unión Tony Danza Que dice, extraño tus besos por las noches Uyamos juntos a mi casa de las toninas Y te quiero ver Uyá Ay, por favor, Delfina Ese debe estar equivocado, ese no es El Facebook no miente nunca No, el Facebook miente Esas son cosas Retírese, Delfina, hágame el favor Por favor Por favor, bueno, está bien Bueno, ahora, como sabemos, la producción nos tiene acostumbrados a un video increíble Que lo vamos a ver en este preciso Señor director, mándeme el video, por favor Gracias Gracias Bueno, haz un comentario Yo te admiro mucho Ay, interesantísimo este video Te admiro como artista y tu madre Es una fan de Camilo Sesto Era yo de joven Una de ellas que me cantaba un pedacito de piel de ángel Y otra que te puedo dar un beso Es contento Mi mundo tú A mí me gustaba mucho mi mundo tú Ella le va a dar Le pedí un beso Ay, un beso en la boca Era una atrevida yo Ay, como mañana y como siempre Ay, yo me ruborizaba Es que era un guapo él Ay, yo me ponía toda Ay, yo y Cristina, Cristina Morán nos poníamos las dos a cantar las canciones de él Mirenme a mí ahí Porque en realidad soy yo Soy yo En el año Ay, pero ¿cómo consiguen estos videos míos? Esta producción me deja Me deja pegada Cristina Morán No sé qué va a decir cuando Cuando Bueno, si se quieren comunicar conmigo Facebook Buenas noches, noche Y vamos a una tanda cortita Cortita, chiquitita Como Ricky Maravilla les voy a decir Y ya volvemos Enseguida volvemos Buenas noches, noche Un beso Un besito para ti Vieron que les dije que no los iba a defraudar, ¿no? En la sección ahora de Cultura, Cultura Tenemos el libro, el libro editado por Editorial Cifer Interesantísimo, es un libro de poemas Se titula Memorias de un amor vivido cual ave que trina El autor, por supuesto, es Diego Pérez Claro que sí, es el ruso Pérez, ¿por qué no? Detrás de todo hombre rudo hay un hombre sensible Yo lo leí como la señora informada que soy Y les puedo adelantar que no tiene desperdicio Fíjense que el prólogo lo hizo Palito Pereira ¡Qué hombre, qué hombre que sabe poner los puntos sobre las cíes! El prólogo lo hizo Palito Pereira y las hermanas Pombo Realmente me ha dejado extasiada Este librito de Rusito Pérez, me encantó Bueno, vamos ahora al espacio Llegó el momento que todos estaban esperando La entrevista Hoy tengo en mi living a la señora de la televisión uruguaya Después de mí, por supuesto Ella es locutora, entrevistadora Una señora de la televisión Es la señora que estuvo en la radio En todos lados La señora Cristina Morán ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Pero Cristina Morán! ¡Qué gusto! ¡Qué gusto el tuyo! ¡Está contigo! ¡Conmigo! ¡Conmigo, por supuesto! Pero qué gusto de reencontrarnos Reencontrarnos Porque ya estuvimos juntas Ya estuvimos juntas Claro, estamos Bueno, sentate A Delfina te dejó, vos viste como es Cada vez viene peor el personal doméstico, nena Vos viste como es ¿Delfina es personal doméstico? Bueno, no es mi secretaria ¡Qué paquetería que tiene! Bueno, no Mirá cómo me pone el almohadón justo Yo le digo Ponelo Y me lo pone para que no me Porque viste que yo estoy Demorró y desoperada Y bueno Este, te acordás Te acordás cuando hice aquella publicidad Sí, me acuerdo De Monroidal Sí, me acuerdo Bueno, no hay por qué comentar esas cosas No, sos tú que me estás comentando Bueno, estoy comentando Porque justo estaba Bueno Cristina Me encanta tu casa Viste que casa linda Muy linda Que casa interesante Sí, muy linda Muy linda, me gusta mucho Realmente hemos hecho un lugar precioso Bueno, como no tengo dos Contame, Cristina ¿Vas a contarle a la tele? A mí ya Nos encontramos todos los días prácticamente A tomar el té A todos ¿Vos no te llamás? Primero No, no me llamo Cristina No te llamás Cristina Yo me llamo Iris Iris Farinha Romano Hija de don Manuel Farinha Y de doña Carmen Romano Y cuando llegué a la radio Que fue allá por el año 1948 Me cambiaron el nombre Porque entendieron que Iris No era un nombre microfónico Y por dos años fui solo Cristina Pero un día me dijeron Se acercaba Y ya era mucho Me dijeron Tenés que buscarte un apellido Ya tenés que buscarte No me lo dieron ellos Y jugaba Había Vino el campeonato del mundo De 1950 El maracanazo Y había un jugador Que se llamó O se llama Héctor Morán Y a mí me gustó Morán Morán Cristina Cristina Morán Tenía música ¿Qué fue Cristina Morán? Te gustaba a él Te gustaba a él Vos sos Ese es otro tema Bueno Me estabas preguntando por el nombre No, bueno Pero por algo lo elegiste a él Lo que pasa es que sabemos Sabemos Bueno Déjalo ahí Déjalo ahí Y contanos Cómo fue aquella Cuando vino la reina ¿A España? Claro Y que vos rompiste todo protocolo Y estabas haciendo domingos continuados Sí Y vos le gritaste Porque vos sos loca Sos impulsiva Soy loca, sí Sos impulsiva Sí, sí, sí Y le gritaste así ¡Reina! 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 ¡Qué increíble! Eso es lo que me gusta de vos Son las improntas Y es la pasión del trabajo Yo no entiendo hacer las cosas Si no es con amor Si no es con pasión Si no es poniendo Todo Yo pongo todo Y entonces yo me acuerdo Yo quería una imagen Y unas palabras de la reina Sofía Y era imposible acercarse Porque no te dejaban Y había llegado de Grecia Yo había ido a Europa Había estado en Grecia Y ella es griega Había estado en la iglesia Donde ella se casó En Atenas Y tenía un rosario de plata Y entonces le dijiste ¡Reina! ¡Reina Sofía! ¿Y ella te dijo algo? No Miró así Y le dijo Tengo esto para usted Entonces se acercó Es un rosario griego Como usted Y se... ¿Y qué te dijo? No, te traje justo Justo Yo no tengo un rosario griego Pero te traje un pañuelito Con la yoconda ¡Ay, mi amor! Muchas gracias Por supuesto ¡Ay, qué divino! Prácticamente Es como los símbolos Como la reina Prácticamente Yo Vos me tendrías que decir ¡Reina Cristina! ¡Reina Cristina! Pero vos sabés que sos La reina de la televisión Yo te llevo apenas Tres años Prácticamente Decime una cosa Televisión Muchas gracias, mi amor No, no, no No teníamos idea de nada No había respaldo Viste que ahora se graba todo Queda todo registrado No, pero fíjate querida Que nosotras empezamos En el año 56 Y recién en el año 71 72 Nos vimos Porque no había videotape Entonces no sabíamos Cómo salíamos Yo cuando me vi Dije socorro Pero bueno Seguimos ¿Sabés? Era muy auténtica La televisión que hacíamos Porque estábamos aprendiendo Estábamos creando Estábamos en una cosa Muy loca Muy juvenil Claro Estás hablando de eso Y yo me aprovecho Porque una Tiene que estar siempre Pero yo te lo he prendido Espléndido Ah, quédate tranquila Y entonces No te lo digo Mirá No Tranquila Pero acá justo Que estamos saliendo en vivo Al aire No, pero lo que pasa Es que acá Ninguno de estos Te va a decir nada Yo te lo voy a decir Porque soy una amiga No, claro, claro Y vos decís una cosa O sea, ¿cuánto tiempo Domingos Continuados? Veinte años Veinte años Veinte años, sí Este, empezamos en 1968 Y llegamos hasta 1988 Veinte años hermosos De un programa que yo entiendo Que tiene que haber Porque lo que faltan Son programas Donde se pueda reunir A la gente De la cultura A la gente de la ciencia A la gente del pueblo A Doña Juana A Don José Que la gente venga A expresarse A decir Hola, mi amor ¿Cómo estás? Bienito Gracias, querida Muchas gracias Una copierra Muchas gracias Muchas gracias No era necesario Delfina No era necesario Es increíble Es metida Es metida No, te decía No, es divina No, no la critiques Yo qué sé Cualquier cosa Delfina Contá conmigo Que te llevo para casa ¿Qué te estaba diciendo? De que son necesarios Los programas Ah, que son necesarios Esos programas ¿Viste? Donde la gente pueda explayarse Que no sea como en un informa Mucha pierna Sí Que no sea como en un informativo Que plas, plas, plas Y chau Afuera y bailando Que la gente pueda decir Y en un idioma Como yo le digo En una forma de expresarse Por ejemplo Un médico O un técnico De la tecnología Estos medios Esta forma de hablar De la tecnología Que la gente pueda entenderlo Es decir Parece que lo decís a mí Cuando me siento Y me tapo la piel Es verdad Es que vos Yo he aprendido contigo Me estás imitando Maridita Mala gente No te estoy imitando Estoy tratando De que tú puedas Expresarle a la gente Lo que sabés Pero me dejá Lo estoy tratando de hacer No te quedás quieta Bueno Es que estoy inquieta Bueno Eso Que hacen falta Esos programas Te decía Ya terminé con ese tema Y decime una cosa No Ahora Porque ahora estás En la segunda temporada De Porque te quiero así Exacto O sea que volviste a la televisión Si Volví a la televisión Hace tres años Cuando hicimos Cuando Canal 10 Hizo La primera experiencia La primera Apuesta en serio A la ficción A la ficción Que hizo Hogar Dulce Hogar Hogar Dulce Hogar Y ahí me convocaron Hice casting Para eso Hiciste casting Haciendo ficción Y estoy muy contenta Mi trabajo es en calidad De actriz No me van a llamar Ni como locutora Ni como periodista Es en calidad de actriz Y cosa que me encanta Porque es mi vida Es mi mundo En este momento Y Dígame una cosa ¿Por qué ¿Por qué? ¿Por qué Cristina Dejaste tanto tiempo En la televisión Entre un momento Y otro? Cuando dejé Canal 10 Estuve un año Sin salir Sin nada Yo me fui Yo me fui del canal Porque venía Un tiempo nuevo Y veía Venían las preferencias Por las chicas Las mujeres jóvenes Y muy monas Venía otra onda Que yo no la tengo No la tenía Tampoco en ese momento Con 58 años Entonces Con mi dignidad Muy en alto Emprendí la retirada Y estuve un año Sin trabajar Un año Que fue un año De duelo Porque ni siquiera Prendía el televisor En casa no se encendía El televisor No se encendió Durante un año Y un buen día Me llamó Jorge de Nevi Para trabajar en Plop Y otro buen día Apareció en mi casa Un señor llamado Oscar Lagarmilla Que venía a proponerme A pedirme Si yo era Si podía Armar un programa Porque él tenía Un espacio En ese momento De 3 a 5 de la tarde En Canal 5 Y dije ¿Cómo no? Yo armo un programa Pero si lo hago yo Porque yo no te voy a armar Una cosa para otra No, no Desde luego La vengo a buscar a usted Para todo Armé el programa Que se llamó En compañía La llamé A mi querida amiga Mirta Acevedo Para que hiciera Lo que ahora Se llama producción Era la coordinación Y estuvimos 5 años Haciendo eso Y ese fue Mi regreso a la televisión Luego Porque Plop Era otra cosa ¿Viste? Era una vez por semana Y era un trabajo De actriz En un gag Con Emil Seviñas Y con Laurita Sánchez Era otra cosa Pero eso era Un programa diario Y estar en Canal 5 Querida Me sirvió muchísimo Porque Canal 5 Entra como balazo En el interior Y lugares que no me Fui con departamentos De arriba Del norte Que no me conocían Que no me conocían Hice grandes amigos Y grandes contactos Y voy siempre a actuar Por ejemplo En el departamento De Cerro Largo En Melo Es lindísimo Y descubrí otro mundo En el Canal 5 Te das cuenta ¿Te das cuenta Que siempre estás viviendo Experiencias distintas? Totalmente Cuando pensás Que ya decís Bueno Yo ya tengo Tantos años Y yo me fui A los 65 años 65 años Dije bueno Hasta acá llego Y me retiré De la televisión Sin decir nada Dejé de Viste que uno no sabe Una no sabe Qué es lo que Pero nunca Las vueltas de la vida No, no se sabe Pero nunca desaparecí Del todo Porque siempre fui Invitada para una cosa Para otra Para entrevista Para programa Y siempre estuve Con la gente Que es lo más importante Poder estar en contacto Con la gente Y que te quieran Yo me siento muy querida Es más Es un acto de vanidad De pronto el mío Pero me sé Querida ¿Te das cuenta? Porque eso lo recibís Lo sentís No te lo cuentan Decime una cosa Y ahora con esta Con esta Con esta obra Que estás haciendo Octogenaria Tu abuela Todavía no empecé Sí, ya empecé Sí, tenés razón Disculpame Ay, disculpame Me hago cada lío Por favor, Cristina No, es bueno Mi amor Son los años Octogenaria Tu abuela No me la digas Y aparte Es un impersonal Cristina Sí Los productores Le pusieron stand-up Stand-up ¿Qué es eso de stand-up? Yo no tengo ni la más mínima idea Monólogo Pero con otro ritmo Otro swing, ¿viste? Yo aprendí O sea, yo no sabía ¿Y no se sientan las piernas De estar parada todo el tiempo? No, porque cuando quiero me siento Ah, no Ah, tenés libertades No, pero ¿cómo? A los 81 años tengo que tener libertades Si no, me las tomo Me parece muy bien ¿Y de qué trata? De todo Sobre tu vida Tenés que ir, ¿eh? No, no es sobre mi vida Yo cuento cosas que me han pasado Pero no es biográfico No es biográfico No es biográfico Por ejemplo, cuento con mucho humor Los robos que tuve en mi casa Pero es de un especial uno El primero Cuento mis diálogos con la sexóloga Alessandra Rampolla Cuento mi devarío por la televisión Sobre todo en verano Sin encontrar absolutamente nada Así, con nuevos talentos Que aparecen en cada cosa Como veo de pronto en TV Libre Y hablo de todo eso, ¿comprendés? Traigo a los jugadores de fútbol En un cuadro No sé Como que no tienes pelos en la lengua No La que yo conozco en la confitería oro del ring Sí Esa, la que nos llenamos la boca Con palmitas alemanas Sí No, no tanto No, me gusta ser Es verdad Es verdad, Cristina Sí, me gustan las otras ¿Tuviste muchos amores, Cristina? Ay, Delfina Ay, Delfina Ay, Delfina Ay, Delfina Ay, perdóname Pero yo la defiendo No, yo sé Delfina, contá conmigo Gracias, Cristina Por eso ¿Tuviste muchos amores, Cristina? Sí, tengo 81 años Debo haber tenido algunos, ¿no? Debes haber tenido algunos Sí Y para Si volvieras para atrás ¿Qué cosas cambiarías de tu vida? No me tomes por necia, ni por hipócrita, ni por nada Nada Nada, no cambió nada No cambiás nada Porque fue todo tan hermoso Y tan triste Y tan doloroso Y tan vida Fue todo Porque la vida es eso No es solo amor, felicidad, alegría Fue tan todo Yo no cambió nada Gocé, disfruté tanto de mis padres De mi hermano Fue tan lindo cuando nació mi hija Yo no cambió nada Vuelvo con 30 o 40 años Que creo, entiendo yo Que es una edad plena de la mujer Plena Una edad entre los 30 y 40 Es su mejor etapa Para mí Para mi forma de pensar, ¿viste? Yo no cambió nada Yo mentalmente tengo entre 30 y 40 años Biológicamente no Esa no la puedo cambiar, ¿viste? Esa no la podés cambiar No, no, no puedo retocar No, no, no Pero me parece Insustituible que se enamoran Delfina, decirle por qué venís tú Vine a entregarle el Potos De Florerías De Florerías Adelaida Adelaida Ay, gracias mi amor Por favor Pero muchísimas gracias Bueno Qué ternura La ternura es tuya Que hayas venido a mi programa No Y nos levantamos No, por favor Encantada Querida Nos encontramos en cualquier momento En cualquier lugar En la cofetería Comiendo Delfina Me acompañas Me acompañas a vos Gracias, Cristina No, no, gracias a vos Andando más Sí, mucho éxito No, éxito es el tuyo Gracias en el teatro Te vamos a ir a ver en cualquier momento Bueno, bueno Las espero Nosotros seguimos con el programa Con Buenas Noches Noches Ahora En El Mundo Ahora Con Teresita Carrington Que nos está esperando Desde, creo que Desde Sierra Leona Señor director Vamos con El Mundo Ahora Vamos a hacer ya Vamos Vamos Enseguida La actualidad mundial De la mano de Teresita Carrington Directo desde Sierra Leona Teresita ¿Me estás escuchando? Buenas noches querida ¿Cómo estás? Estamos muy bien Cuéntanos ¿Qué has escuchado Desde Sierra Leona Post-Guerra Civil? Bueno, te cuento Aquí se pasa Divino Espléndido Pasado en Maya Corriendo por la playa Como una loca Descocada Ay, pero bueno Qué suerte Pero cuéntanos ¿Cuál es la realidad De ese país? Post-Guerra Civil No lo sé Tendría que pensarlo un poco Si me das unos días Lo que sí le puedo contar Es que acá El tema de los Me regalaron unas gargantillas De diamantes divinas Porque tiene ese tema Muy resuelto Muy, muy resuelto Ah, claro Tú me estás hablando De diamantes de sangre No, no De sangre no Estos son unos diamantes Que traen unos niños Chiquitos, chiquitos Desde las colinas Corriendo llenos de diamantes Y te los regalan Te los tiran por la cabeza Bueno, ajá Me estás dejando muda realmente Entonces Para redondear Como corolario ¿Qué me quieres decir? Y te puedo decir A toda la gente Que te está viendo Y no se está viendo Que vengan a Sierra Leona Y lleven sus diamantes A mitad de precio Que además te hacen precios Si vas más de un kilo Es genial Eso sí, tengan cuidado Con el exceso de equipaje Porque ese es malévolo Y no perdona Bueno, muchas gracias Por este móvil costosísimo Teresita Carrington Desde Sierra Leona El mundo ahora Gracias, señor director Que programas hemos tenido hoy Un besito Un besito que está muy bien Que suerte que tengo Una madre tan buena Que siempre vigila Mi ropa y mi cena Que suerte la vida Que corren mis penas Que suerte que hay noches De luna serena Que suerte Que esta noche voy a verte No lo sé Tendría que pensarlo un poco Si me das unos días Lo que sí le puedo contar Es que acá El tema de los Me regalaron unas gargantillas De diamantes divinas Porque tiene ese tema Muy resuelto Muy, muy resuelto Ah, claro Tú me estás hablando De diamantes de sangre No, no De sangre no Estos son unos diamantes Que traen unos niños Chiquitos, chiquitos Desde las colinas Corriendo llenos de diamantes Y te los regalan Te los tiran por la cabeza Bueno, ajá Me estás dejando muda realmente Entonces Para redondear Como corolario ¿Qué me quieres decir? Y te puedo decir A toda la gente Que te está viendo Y no se está viendo Que vengan a Sierra Leona Y lleven sus diamantes A mitad de precio Que además te hacen precios Si vas más de un kilo Es genial Eso sí, tengan cuidado Con el exceso de equipaje Porque ese es malévolo Y no perdona Bueno, muchas gracias Por este móvil costosísimo Teresita Carrington Desde Sierra Leona El mundo ahora Gracias, señor director Que programas hemos tenido hoy Un besito Un besito Que está muy bien Que suerte que tengo Una madre tan buena Que siempre vigila Mi ropa y mi cena Que suerte la vida Que corren mis penas Que suerte que hay noches De luna serena Que suerte Que esta noche voy a verte Que si Que se Que se Que se Que se Que se Que se